hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí un videíto nuevo en esta ocasión les traigo unas uñas en efecto espejo y con técnica rusa bueno esta es una petición de una de mis suscriptoras aquí en youtube y este yo aquí les quiero mostrar cómo es que yo aplico ese efecto hay disculpen si se ve un poquito de ruido pero es que es como que el aire está el aire muy fuerte aquí donde yo vivo y se ve en una bolsa pero bueno aquí al principio les mostré el pincel y les mostré los acrílicos que voy a estar utilizando que es el color bronce de la colección mateo de fantasíneos el pincel de fantasíneos número 10 acrílico rosa traslúcido que es con el que vamos a hacer la base como lo están viendo aquí a continuación y el efecto espejo y la esponjita con lo que lo voy a aplicar bueno aquí vamos a hacer como les acabo de decir vamos a hacer toda la base de la uña o toda la uña de acrílico rosa traslúcido vamos a hacer de igual manera hasta el número 7 como ya es costumbre en todos mis vídeos y este vamos a aplicarlo muy bien uniformemente y de una vez le vamos a ir dando la cuadratura vamos a dar los alineamiento a los faldones a los laterales que nos que queden muy gruesos y los faldones no nos que de uno más bajo que el otro entonces aquí como pudieron ver puse la perla en área de punta para darle lo largo deseado a la uña y aquí a continuación vamos a poner una perla en área de peralte esta perla la va a poner un poco grande considerable para que aquí esté ya con esta sola perla a completar lo que es el peralte y tenga refuerzo esta uña porque recuerden que las uñas acrílicas y más las esculturales cuando son largas deben de llevar un peralte moderado para que no se les vayan a quebrar o fracturar o cuartear las uñas bueno aquí puse una perla en área de cutícula y esta perla la vamos a difuminar hacia la punta uniéndola con la otra aquí vamos a hacer el mismo procedimiento en este dedo del índice como hace el mismo procedimiento y aprovechar para darle las gracias a todas aquellas personas que se están suscribiendo nuevas aquí al canal espero les guste y se queden por mucho 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 tiempo aquí con nosotros en este canal su canal y éste también los invito a que se a que se suscriban si no estás suscrito o si es la primera vez que andas por este canal te invito a que te suscribas le des clic a la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un vídeo te llegue la notificación y no te lo pierdas también les quiero dar muchas gracias a todas aquellas personas que ya están aquí en mi canal desde hace mucho o las que están desde el comienzo de que hice este canal muchas gracias por tanto apoyo por tanto apoyo y tanto cariño y tan lindos comentarios que me han estado haciendo aquí les muestro la base que voy a estar utilizando para lo del efecto espejo y el esmalte en gel que voy a estar aplicando este esmalte en gel de evolution creo que es este la que ya es de tres pasos es de él o sea como la esposa es de tres pasos en uno o sea no no necesita base pero yo quise ponerle la base para que me salga el color más uniforme ahí como pueden ver vamos a aplicar una capa de base muy delgada solamente es para darle como más pues como para dejar la uña mucho más uniforme porque recuerden que ustedes al momento de aplicar el efecto espejo ahí les van a salir todos los errores que ustedes hayan dejado si no pulieron si no limaron bien le van a salir todos los errores entonces bueno aquí ya vamos a aplicar el color negro también va a ser solamente una base una base muy delgada aquí perdón en el desenfoque la cámara está desenfocando bastante no sé por qué motivos y este estuvo desenfocando bastantito pero bueno se ve lo que existe lo bueno es que se alcanza a apreciar lo que estamos haciendo y solamente esta capa la voy a dar a esta uña solamente es para quedar el efecto espejo mi suscriptora me pidió ese efecto o sea me dijo el efecto espejo yo por eso se lo puse en color negro pero el efecto está que usted lo pueden aplicar en cualquier color y toma un color diferente un tono diferente y también se ve muy bonito como es cementado rock gold que también en mi canal tengo unas uñas así en ese tipo por si gustan pasar a verlo o a buscarlo bueno aquí está aquí les enseñé el que el que les digo que sirve para este efecto y para esmalte y para el acrílico que es el de fantasíneos y aquí les muestro el efecto espejo y la esponjita con la que lo voy a agarrar pero como les digo está desenfocando bastante la cámara no sé por qué a lo mejor estaba sucia y no me di cuenta y bueno aquí lo vamos a aplicar solamente como pueden ver con una sola con una sola porción del efecto espejo que agarre me alcanzó para dar el efecto ya solamente más adelantito lo que voy a hacer es acudirlos el polvito que me quedó el residuo pero antes de esto voy a sellar el efecto con el mismo gel y este gel había una una suscriptora que me dijo que ella cuando aplicaba cuando le sellaba este efecto no me acuerdo con qué tipo de gel que marca era el gel que me dijo que se le opacaba yo te recomiendo este gel amiga y no se debe opacar nunca bueno aquí vamos a hacer la técnica rusa la técnica rusa consiste en aplicar una base muy muy húmeda en una base de ya sea si tú haces la base del mismo tono o o si la quieres hacer así como la hice yo en este caso transparente pero aquí el secreto es aplicar las perlitas muy húmedas y aplicar el acrílico muy uniformemente así como están viendo aquí uniformemente para que no nos queden bordos no nos queden pues si bolitas o espacios y sin sin rellenar porque esta técnica ya no se encapsula ya no se le pone que él no se le pone nada o sea si bueno si tú le quieres poner que le puedes poner que él pero pues se supone que la técnica rusa es te queda mate ya no la no la encapsula no la no le pones el gel arriba ni nada solamente la dejas así así como la estoy dejando yo aquí le estoy rellenando este espacio que me quedó y depende ya de del de lo saturado que tú la quieras ya la pones ya la ponemos cada quien a nuestro gusto bueno como se fijaron ahí ya éste la terminé la técnica rusa y ahora vamos a empezar a decorar aquí les muestro este lapicito que es de la de mcd también y la resina que compré en el walmart como ya les había dicho y se las había recomendado aquí vamos a poner esta perlita un poquito se me fue un poquito de ladito pero si le alcance como que a enderezar un poquito con la resina está porque esa resina pones la resina pones la piedrita y ya no la puedes quitar o sea se queda bien pegada entonces hay que tener mucho cuidado si te la llegas a comprar hay que tener cuidado porque si si te da oportunidad si te da oportunidad de que la de que la llegues a mover un poco pero nada más un poco no no mucho entonces aquí estamos poniendo piedritas de diferentes tamaños del número 8 el el rombo ese que pusimos y algunos cristalitos en dorado del número 5 del número 6 perdón y unos del número 6 en tornasol esos son cristales no son suarovkis pero aún así están muy bonitos y bueno por este dedo va a ser lo único que le vamos a poner aquí vamos a pasar con el el dedo índice y aquí vamos a estar decorando con una piedra o un cristal número 20 y después lo vamos a dar le vamos a estar colocando aquí como ven dos cristales del número 8 y más arribita en dos cristales del número 6 y después otro del número 6 en tono ah no le pusimos otro del número 8 en tono cristalino aquí de igual manera vamos a hacer la misma secuencia de piedras y la misma lo vamos a acomodar igual y pues ya casi vamos a finalizar este diseño esperando que te haya gustado amiga déjenme aquí en los comentarios que les pareció este diseño si quieren si les gustó el diseño o si ustedes le hubieran puesto o quitado algo y pues aquí les muestro el resultado esperando que les haya gustado este diseño la verdad se me hicieron muy bonitas, muy padres, muy de temporada y pues espero que les haya gustado a ustedes, suscríbete, da like y deja tus comentarios y sugerencias más adelante también les muestro lo que es el aceite de cutícula no se les olvide ponerle aceite de cutícula después de finalizar un set eso es para hidratar lo que es la cutícula y darle un ligero masaje a las clientas recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta un próximo video ¡Chayito! ¡Chayito!